Están los que siempre han hablado de los famosos torneos en el desván de Miquel. Es verdad. Es verdad. Me han rogado alguna vez y, hostia, sabes, es como algo que me he perdido, pero qué pena haberte perdido, ¿sabes? De los inicios de todo esto. A mí me hace mucha gracia ver eso, la evolución que hemos tenido. Pero bueno, de momento, para evolución, la que no va a tener el Pikachu nunca, ya que a Ash no le da la piedra a trueno, y parece que, bueno, aquí sigue estando trueno y rayitos y de todo, es esta Samus, ¿eh? Sí, esta bola que hace bastante daño, pero más daño que hacen estos combos de Pikachu, que míralo, 43% que lo tiene ya. Darío contra la esquina. Esto va a hacer bastante daño, me ha hecho Bakker. Cuidado que va a ir el grab. Es que una vez te agarra, te empieza a hacer combos, te empieza a hacer combos de superbuenas y ya puedes rezar para que no sea un 90% tranquilamente, ¿eh? Claro, ahora que no me pongo a pensarlo, claro, la matchup experience de la gente con Pikachu es cero. No hay. Miquel es el único. Ya que recordemos que Miquel al principio todo llevó al Pichu, al Pichu roto, al Pichu Dios. Pero bueno, luego ya se pasó al Pikachu y la verdad que ha sido lo único que lo he ido manteniendo. Entonces, sí que es verdad que Pikachu no lo lleva tanto, pero claro, como te encuentres uno, es que el personaje no está cojo. El personaje está hasta las tranquísimas y te puede pasar esto. Sí, sí. ¿Cómo le entras si no sabes? No sabe entrarle, cuesta darle, porque recordemos el... ¡Pastión que se lleva! Bueno, ya, vaya, es más bien esperado ahí, ¿eh? La verdad. Lo ha hecho muy bien ahora mismo Miquel, que está solo a un 100% aparte de la recovery que tiene. Y yo creo que, pues, ahí sí que es verdad que el matchup contra Samus yo creo que lo puede hacer muy bien la recovery, ya que el minijuego no funciona, yo creo que no funciona, ¿eh? No. Porque ya que puede volver muy bien al escenario, si lo pilla con un gusto que vuelve, que toca el suelo, no tiene casi lag el amplio, o sea, lo puede hacer muy bien. Sí. Pero bueno, a ver, Darío, de momento no está todo dicho, lo que sí que es verdad que Samus pesa bastante más que esta rodilla. Sí. Y ahí puede ser el punto a favor. Pesa bastante, eso puede dar bastante, pero es que tiene las conversiones para subir muy rápido. Tiene, es que es un plan, un juego en el Let's, a ver si te mato con el Rayo, con el... ¡Uy! Y justo hablando de eso, ahí está, eso puede llegar a matar muy fácilmente, e intenta ir a poner muy bien visto esa cinta ahí, y ojito que Darío ahora es el que tiene el escenario para él solito, tiene que evitar que entre. Es que Miquel tiene una paciencia increíble ahora mismo, ¿eh? Sí, correcto. Se va para arriba ahora mismo, Darío, que lo está pasando, parece que es muy mal contra esta rata, ¿eh? Parece que el Pikachu está funcionando muy bien, parece que Miquel se quiere... Oye, puede ser un claro candidato a llevarse este torneo si se carga a M.T. Serif, y se carga a Darío, como está haciendo de momento, Miquel haciéndolo súper bien, con las 3x todos, con 104%, viene de fiesta, ¿eh? Viene de fiesta, con el gordito Go-Fiesta aquí de Go-Gesta. Sí, sí. ¡Qué madre mía! ¿Cómo lo estamos ahí con...? Go-Fiesta que lo vamos a tener, ¿eh? Lo vamos a tener, no me lo recuerdes, por favor. Vamos a tener a Go-Gesta en el glory, ¿eh? O sea, que ahí estamos. Pero bueno, parece que Poncho no ha sido el único que se ha ido de fiesta esta noche, parece que este Pikachu también, y lo estoy celebrando aún, ¿eh? Ahí está abajo del todo por Darío, Darío con toda la sangre fría de ir hasta ahí para escaparse de esta rata. Ojito a la PIC que entra en juego ahora mismo. Miquel a 120 en el borde, va a morir de casi cualquier cosa con lo poco que pesa esta rata, pero es que claro, para eso hay que darle. Pero píllala. Ahí está. Pica, Pica para arriba, ahora mismo, y oye, pero le quedan dos stocks y ya hemos visto que de 0% a 40-50, esto estamos subiendo mucho, el dado por ciento. Son dos prelaces que en algo se parecen es que de 0 a 40-50 te lo sacan muy fácil, ¡oh, qué pena! Ese grab ahí, en decisión contraria, no ha podido ser Miquel que está ahora mismo en fire ahí, cortando la distancia, a ver si puede llegar a estar ese grab que va a hacer daño. Bolita que entra, el de esta tanque no va a ser el segundo, pues sí, el segundo sí que entra. Cuidadito que Darío parece que está en momentum, parece que ha pillado algo ya de Miquel, le está pillando un poquito más entre las puertas, ahora es Miquel quien no acaba de encontrar cómo entrar, y Darío de Mientras haciéndole ya un poquito más la vida imposible, que parece que está 100 ya, está a puntito, a la mínima si puede un buen día estarrada, de cualquier cosa, un 2-3 attack un poquito más lo podría matar, el Uthro aún le quedará un poquito, lo va a enviar para afuera, bueno, un 2-3 para intentar seguramente engañarle por la DIA y lo que fuera, porque esperaría que lo enviara para afuera, pero hay que recordar que aún le queda otra stock, ahora aquí ya se puede llegar a morir más o menos este lado del fin chiquito, ahí está, Rata pesa poco, escenario es pequeño, 2-4, la cosa no está tan mal aquí para el jugador de Samus, a no ser, a no ser, Bocas, que eres un Bocas, a no ser que te den rayitos, rayitos con Spike incorporado, ni ha acabado la frase, ni ha acabado la frase, dice no está tan mal para el jugador de Samus, Miquel que no me ha querido, no me quiere, no quiere que acabe, no quiere que hable, nada, que no está aquí, mira, que te va a enseñar, así que nada, primera para abajo, la acaba de hacer súper bien, Miquel, oye, viene muy fuerte, Miquel, Miquel viene súper fuerte, o sea, ya está llevado por medio uno de los grandes, ahora se va a llevar a otro de los grandes, a ver, vamos a ser sinceros, Miquel ha estado en el ranking español, siempre, porque me acuerdo con el, no sé, en este tipo que estaba desaparecido, es que es la sorpresa, no porque sea malo y nada, es porque no lo veíamos. que en el último, si os recuerdo, estaba al 44, o sea, que es que Miquel tiene mucho nivel nacional y bueno, lo he dicho, este parece que este Pikachu, que ahora que no se lo conoce casi nadie, pues más aún, claro, llevamos quizás dos años sin Miquel, ha venido, pues bueno, a liarla, ha venido un torneito, creo, ahora ha venido a este y parece que está volviendo y oye, súper fuerte Miquel, está súper bien, es increíble lo que hace que alguien te nazca, Blanc, hacía mucho lo veía, sorprende que vuelva a hacer, no porque sea malo, sino porque no lo veíamos hace mucho tiempo y guardando las distancias muy bien que lo está haciendo, la verdad. Sí, a la S, este tío que le acaba de dar un poquito, guau, esto va a doler. Oh, no, 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 ha hecho buena idea para irse para afuera, Darío, la idea va a hacer muy bien, 60%, pero lo he dicho, Pikachu es un personaje que sacarte el 2%, no es que pegue mucho con cada golpe, pero te hace muchos combos, ala, las posiciones que te puede dejar, es que se va a parar, los jodidos son las posiciones, estar fuera del borde con Pikachu puede llegar a hacer bastante daño, pero Darío cada vez que está acostumbrando más a este juego de mentos, está viendo que le está costando un poco más a Miquel, antes un juego súper, súper dominante por él y ahora cada vez que le está costando más, Darío que está fuera ahora mismo, tiene que salir de ahí cuanto antes, viene minijuego, pero esta vez de la otra parte, del contrincante de Samus. Si te miras muy bien los neutrales impactos con Pikachu, es algo difícil esquivar, pero bueno, no tienes alto, vale, Saip, vuelve para, es que vuelve muy bien Pikachu, otra cosa no veo, la repover que tiene este muñeco está hasta arriba. Sí, está súper bien, tiene que tener cuidado porque si de atrás de los lados te puede llevar un golpe, lo está viendo muy bien Darío aquí, tiene que hacer algún cambio ahora mismo aquí Miquel porque si no, se le puede ir, un juicio que lo vamos a intentar, pero esta vez no lo ha podido castigar, Darío que se le va, se le va, se le va, se le fue, se le fue, se le marchó, así que nada, se le marchó a mi mellas todo y la partida igualada de Darío no quiere que le pase el mismo de antes, ahora quiere llevar la primera stop súper rápido aquí para que no le afecte mucho ya que sabemos que cuando tienes desventaja el mental la acaba afectando, no sé que lo tengas, cabeza muy cuadrada. Sí, hoy los loops, es que es increíble, es increíble lo que puede llegar a hacer, oh, muy bien leído, pero no lo ha podido dar Miquel, está ahora mira un poco en la cabeza de Darío también, eh. Sí, la verdad que lo ha hecho muy bien, se viene bola, Miquel que va a darlo súper bien, Darío que parece que no consigue conectarlo, vale, más fuerte, la pie sigue, está a leer, está a hacer daño, no tequea, segundo del torneo, pero no tequea. Seguramente Darío esperaba que le enviara para afuera, para el otro lado, así que no ha pensado en tequea, la parte que Miguel lo ha visto bastante, bastante claro y de momento una ventaja ahora que sí, bastante clara por parte aquí del jugador de Pikachu. Darío que se está acostumbrando muy bien a estos at-bees, ojito al regrab, ojito al regrab, esto es muerte, es que tenía que ir o por arriba o se comía la bota, muy bien elegido, corta baguette, tío, que le acaba de hacer, aquí está Samus, lo he dicho, ya no es la misma Samus de la primera partida, Darío, le quiere pillar muy bien que es Potuch más bueno para acabar metiéndole un cancel a A, B y ahora el que lo está pasando un poquito mal, aunque parezca mentira, es Miquel, ya que tener desventaja de tanto por ciento contra Samus es algo muy malo. Es algo, es horrible, en plan, esta desventaja puede llegar a ser, ya está, juego, directamente. Ojito que muy bien jugando aquí con la paciencia, ahí está, 44%, cada vez se está haciendo más ganas esta distancia, pero Miquel que va a bajar ahora, todo va a ser castigable, el Nerk entra aquí en acción, cuidadito que se puede ir, el Aper que gana a ese Downer en velocidad, la verdad, muy bien lo ha venido y cada vez se está notando que están más parejos que antes, ¿eh? Claro, es que son dos, yo creo que son dos jugadores que están muy parejos de él, entonces claro, ese para losers es jugar bastantes partidas ahora mismo, entonces yo creo que ninguno de los dos se quiere ir, Miquel lo tiene bastante encaminado, menos mal que le ha esquivado muy bien la bola, porque si no lo ha dejado súper mal, ahora mismo Miquel en posición bastante mala, le tiene mucho miedo, entonces Darío lo va a aprovechar para intentar agarrarle toda la verdad que pueda, otra vez, madre mía, los esquiva súper bien ahí con el Api, es más que no vaya a ningún sitio el Api, para moverse un poquitín rápido, Darío cogiendo distancia, diciendo que quiere luchar desde lo lejos, que es lo mejor que puede hacer ahora mismo, Pikachu, 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 que no va a dar nada de momento casi en factuenos, muy bien Darío, demostrando que puede hacer aquí los counters súper bien, ¿eh? Pikachu, Miquel está siendo inteligente porque está dejando que cargue bola, el problema, esos son los problemas, cuidadito, como lo suban un 10% más se viene el outflow, ¿eh? ¡Oh! ¡No! No lo ha castigado ahí, ojito, que esto es daño, esto puede ser daño, le debe intentar entrar, está en la cara, tiene que evitar que esto ahora mismo Darío, Darío muy bien que ha tomado ese espacio, tiene que hacer lo que está haciendo hasta ahora, jugando con el espacio y Miquel que tiene que entrar, tiene que encontrar esa abertura, que no lo está tentando, ahí está, la ha llegado a encontrar, está en el ford, uy, y ese fake que no ha podido conectar, Darío en el borde, se le puede ir la vida, esto es partida para Miquel si llega a matar, pero ojo, que Darío aún así con la sangre fría en el borde intentando a ver si puede rematarlo, ¿eh? Tres bolas que ha esquivado a Miquel al límite, que Darío no lo ha conectado, cuidadito con el escudo este Pikachu casi, tiene que recuperar un poquito ese desmás para intentar dar un poquito de miedo aquí al jugador del Samus que parece que no lo acaba de conectar, están jugando mucho, quedan 2 minutos y 10 segundos de partida, la verdad que la cosa está muy tensa y se muere, es que era eso, yo creo que Darío estaba buscando todo el rato el subirle un poquito más y como ha conseguido más rage porque ha ido dando, al final estaba bastante claro, es una kill gratis de Uthrow para arriba y se acaba llevando, es completamente gratis, ¿qué te pasa? creo que tienes ojos abiertos, ¿ha despertado? ¿Wolfen? ¿Wolfen ha despertado? ¿Ha despertado? Dime algo, Poncho, 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 dime algo, ¿está muerto? ¡Ha muerto! Pues nada, un jugador menos, ¡no! No, tranquilo, que Poncho está muy tranquilo ahora, en el momento que se haga el descanso, ya de cerveza, revive, no te preocupes, ¿y de cerveza? Sí, sí, y se desperta, para seguir en borrachera, última partida, nos vamos a destino, ¡fuf! Esto bastante, ojo, ojo, se viene, se viene, se viene, esto va a doler, esto, ¡Uy! ¡Joder! Menos mal que ha podido, porque si no, le sacamos un 50%, pero bueno, hablamos mucho del dash attack que tiene, que tiene Samus, pero el dash attack de Pikachu, eso no está bien tampoco, ¿eh? No, 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 es increíble lo que puede llegar a hacer, es que ya, el 64%, le ha dado una presión increíble, Darío, que ya ha visto que, tiene que tener un juego más paciente contra Miquel, porque, le está sacando mucho más porcentaje, así, also, también es, es que es Samus, y eso, pues hombre, en plan, insta un poco el juego, este kit que tiene, pero aún así, le está sacando toda la partida, por lo que puede, pero Miquel, a la que encuentra un espacio, no le deja respirar ni un segundo, ¿eh? Vale, pero cuidadito, se puede ir medio juego, no sé si Miquel, Miquel antes en la primera partida, ha vuelto muchas veces por arriba, y Darío le ha castigado, pero ha seguido haciéndolo, y al final ha funcionado bien, porque no se lo esperaría, entonces, cuidadito, ¡ay! madre mía, Miquel se va hasta el inframundo, para empezar a pillar aquí, a estas Amus, que no va el suficiente, esa pista, dándole de mucho, resedeando otra vez, el neotrack, dos jugadores, que parece que está la cosa, muy apretada, está apretada aquí Darío, intentándole dar un salto, que no existe, ojito, el dash ataque, miren de Miquel, que madre mía, como ha mandado a Samus, atado por saco, Darío intentando jugar aquí, a jodas bolitas, le intercepta con el rayo, lo tira atrás con el backer, ojito, que se le puede venir, no tiene asalto, uff, ha tocado algo, ha tocado algo ahí, ha tocado algo, pero bueno, ahora sí le va a devolver, este, el F Smash que cubre muchísimo rango, el de Pikachu, y ahora mismo, cuando están los dos que se pueden venir de cualquier cosa, cómo está corriendo Darío, cómo está corriendo, no quiere saber absolutamente nada, y ese dash ataque casi se lo lleva, 144% de la pique, ya sabemos lo que cubre, está ahí para abajo, y primera está fuera Darío, oye, estos dos se están persiguiendo aquí, hasta la muerte, casi se lo lleva, casi se lo llega a llevar, Miquel ahora mismo, un poco contra las cuerdas, esas bolitas que hace daño, ojito al regrap, el regrap es muerte, es muerte, es eso, Darío lo ha visto, pero instantáneo, y otra vez, que le acaba de hacer, que ya, bueno, los americanos descubrieron lo que mataba, el útil de Sampo, aquí llevamos sufriéndolo mucho tiempo, pero allí lo descubrí hace poquito, oh, y esto va a doler, esto va a doler, ahí se viene, ojito, otra vez, ojito, tercera, madre mía, un 44 ya, 50%, y para remitarnos más, 70% en un momentito, Pikachu, es que no nos acordamos de la rata, pero es que la rata te hace estas cosas muy feas, qué descarado, qué descarado es esto, Miquel te ha calado, no sé ya, la va a enviar para afuera, no, bueno, le da igual, si lo envía para afuera, esto ha sido totalmente truco, y cuidadito ahora mismo, Darío, yo creo que está en un momento de muchísimo miedo, ay, ay, ha intentado leer un rol, creo, o ha sido un misclick, una de dos, porque esto va a hacer bastante daño, a 124% en el borde, Miquel, Miquel, a 123, eso está mal, 53, da igual, da igual, pero es que está jugando ahora muy bien, aquí, Miquel, que bueno, no le está tocando, Darío casi, entonces, bueno, lo está aprovechando, esa P para meterse dentro, que sabemos que pega, o sea, si lo tienes bastante claro, no es mala, no es mala manera de entrar, pero sí que te deja un poquito, un poquito vendido, das atac, bola, no me ha dejado de sorprender, todas las combinaciones que puede generar, bola, parry otra vez, a das atac, un 94% ya, y la cosa está even, viene bola, está even, pero tirando ya, casi por darío, porque es que eso, viene bola, esta bola puede hacer bastante daño, ahí está, detiene el misil pequeño, intentando hacer un poco espacio, pero ese das atac mata, ha esquivado, ha esquivado el downbeat de Samos, se ha metido por debajo, ya sabemos que Pikachu hace, y se aplasta sobre sí mismo, y otra vez, hoy, hoy, hostia, muy bien, muy bien esquivado, pero es que no puedes, no se ha querido jugar mucho Miquel, pero bueno, un 46% ya es muy buen dato por ciento, para sacarle desde un cero, así que ahora mismo, pues bueno, Miquel, una ventaja muy grande, madre mía, tirándose de boca, pero es que es increíble, no puedes castigarle casi, ahí tienes que tener mucha reacción para eso, ahí está, lo va a agarrar, lo tira hacia arriba, el fade que entra, Darío, afuera del escenario, tiene que salir de aquí ahora mismo, ojo Miquel, caído por todas, esto es castigable, pero no va a matar, no ha matado, porque yo creo que lo ha pillado, lo ha pillado para ganar así, eso ha sido un miscli de parte de Miquel, que la ha mitrado, con el impacto no ha sido al otro lado, pero bueno, tiene la ventaja, muy considerable Miquel, está un 100% sound, y Cuadrito que no se lanza a limpiarle, claro, si es complicado, voy a intentarlo otra vez, uy, está intentando ver otra vez, si le voy a meter el Fs más, que no ha sido suficiente, se va para afuera, Miquel se la puede jugar, se la puede jugar a estos momentos, está bastante bien de vida, pero no te la puedes, Cuadrito, ojo, vaya grab tan bueno ahí, no se lo esperaba, no se lo esperaba nadie, ahí está, va a bajar, ojito que esto puede hacer daño, Darío un poco contra las cuerdas ahí, lo va a tirar fuera, Miquel que se puede hacer con la partida aquí, uy, cuidado con ese Ampik, que se puede hacer bastante mal, y ojito, Darío otra vez aquí, es que no puedes, no puedes conseguir, es que tiene una preferencia muy heavy, el Ampik, cuidadito, está un 7 de 3% que tiene todo el rey del mundo, Darío en estos momentos van así, que se a gente está...